Amigos de Máxima Realidad, todo evento se acaba y este no es detención. Todos somos uno de los integrantes de los mejores... Este parecido evento, Rafael. Aquí estamos con nuestro amigo Federico, que recuerden mandar a mis todos. No olviden buscar el canal de Máxima Realidad, que la Máxima Realidad nos acompañe acá. ¿Ya lo oyeron, amigos? Muchas gracias a todos los que nos permitieron grabarlos. Tenemos lo mejor de este pequeño evento, exhibición clásica. ¡Muchas gracias, Raza! A donde está Federico. Ahí estamos con los saludos a toda la familia. ¡Gracias a todos!